La localidad de Rafael Uribe Uribe, ¿por qué hay cientos de niños sin atención en jardines del ICBF? ¿Por qué, Juan? ¿Qué es lo que pasa con la contratación? ¿Cuál es la denuncia? Adelante. Hemos llegado hasta la localidad de Rafael Uribe, exactamente al jardín Campanita Melodiosa, donde varios padres de familia están denunciando que no saben nada de lo que va a pasar con las diferentes contrataciones en este jardín infantil. Mónica, bienvenida arriba a Bogotá, háblenos un poco, ¿cuál es la preocupación que se tiene? Buen día, pues la preocupación de nosotros los padres es que a la fecha el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene cerrado muchos jardines y de esta localidad hemos hablado con la psicóloga, con la directora, que incluso ellos ya se fueron. Acá en el jardín hay más de 150 niños, están en las casas, los padres no sabemos ya qué hacer con ellos y la preocupación es esa, que los niños de los otros colegios, de las otras escuelas, de las instituciones, ya están estudiando hace tres semanas y no nos dan razón. Necesitamos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar nos solucione, porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Además, aparte de eso, no solamente, digamos, es la señora Mónica en este momento, sino también la señora Mercedes, es la abuela de uno de los niños que es beneficiario aquí en este jardín infantil. Usted me decía algo muy importante, señora Mercedes, era el tema de que el niño estaba en la casa, no podían ir a trabajar, les tocaba quedarse cuidando al niño cuando el niño debería estar en el jardín infantil, por lo menos. Desde el 15 de diciembre el niño salió a vacaciones y desde ese momento, pues, yo no he podido ir a trabajar porque me toca quedarme con el niño, no lo puedo dejar donde un vecino, porque uno no sabe cómo está la situación. Además, si ustedes se pueden dar cuenta, el jardín, cómo está decaído, entonces todavía falta que lo arreglen y todo. Entonces, no sabemos cuándo los niños van a entrar a estudiar y de verdad que nos perjudica mucho. ¿Cuántos niños tiene su universidad acá, de su familia? Uno, uno nomás. Uno, exactamente. Sí, sí, aquí estudiaron, tres de mis hijos estudiaron en este jardín, nunca había pasado esto, no sé qué pasó este año, nadie da razón, no se ve, lo que veamos por las noticias es lo único que estamos enterados. Y es que lo que ellos nos están contando es que normalmente los niños ingresaban más o menos por allá a mediados, más o menos hacia el 20 de enero, pero entonces esta es la fecha, ya entramos a febrero y nada de nada, no les han dicho absolutamente nada. No, esta es la fecha y no sabemos nada, no nos dan razón, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar solo dice que no, que hay que esperar, que van a hacer las cosas mejor, pero pues son pañitos de agua tibia porque nada, no nos dan razón de nada, de nada. Están pidiendo en este momento soluciones y quiero mostrarles la situación que se está viviendo, que hasta hemos llegado hasta este punto y quiero mostrarles este sello que hay aquí, que dice servicio suspendido de la energía. Imagínense, no hay clases para los niños y hasta los servicios se los están cortando a los diferentes jardines infantiles. ¿Qué responde el ICBF? Que se está realizando ya las contrataciones, que pronto van a entregar alguna respuesta, pero no nos dieron una respuesta oficial en este momento. Estamos esperando todavía la respuesta del ICBF para darles esa información a los padres de familia. Ustedes tienen más información aquí en Arriba Bogotá, que sí les responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.